Ok, bueno ya hice dos layouts de los seis que puede contener la maleta, hice los dos primero fuera de cámara, pero ya los otros, no sé si tres o cuatro, haré como videoprocesos, ok, entonces cada pestaña contiene dos layouts de carton, de cartonaje, ok, entonces bueno, este quedó así, y este quedó así, estos son unas tías holandesas lejanas, que quería guardar muy bien esta foto porque son una de las pocas familias holandesas que tengo en retrato, esta es la abuela por parte de mamá, mi abuela Marta, bisabuela de mi hijo, ella tuvo siete hijos y los crió prácticamente ella sola, así que está en un sitial de honor aquí en este layout, ok, bueno entonces les voy más o menos a mostrar cuáles son los materiales que he estado utilizando y la paleta de colores, fíjense que acá utilicé un azul con chocolate, bastante sucio, es como gris, grises, me gustó como esta paleta, voy a hacer el tercer layout que lo voy a hacer en videoproceso con ustedes, lo voy a hacer más tonos rosa y violeta, o sea voy a seguir utilizando los mismos chocolates, los mismos vintage, pero con una paleta más hacia el magenta, entonces más o menos esta es la composición, déjenme quitar esto de acá para que, para que vean más o menos como empiezo yo a trabajar los layout, no? yo, Jennifer Becker, no sé, no sé cuál es la metodología, si hay alguna metodología, si hay algo yo, para mí el mix media es un poco más libre que cualquier otra cosa, entonces, que hago yo antes de ponerme a componer, porque ese es el tema de las composiciones en, que frente al formato en limpio, es difícil empezar, pero entonces yo lo que hago es lo siguiente, yo primero elijo papeles, elegí por ejemplo, estos papeles, como quería trabajar en azules, bien beige, elegí este papel artesanal que yo misma hice, que fíjense que tiene un toque rosado, pero igual lo puedo envejecer y queda chocolate, este azul también, quería un azul así bien, bien, sin ningún tono turquesa, ok? bien índigo, estos papeles, elegí estos papeles, luego pasé y elegí, esténciles, entonces elegí estos esténciles que ven acá, todos estos esténciles los elegí, ok? quería esténciles de textura, floreados, luego elegí embellishments, los embellishments son todos estos elementos que están acá, fíjense, aquí tengo mi bandeja de embellishments, aquí está mi bandeja de embellishments, entonces hay unos, hay unos que los uso, otros que no, ahí empiezo yo a jugar, pero más o menos saco en base a la paleta que yo quiero jugar para componer, esto no, esto es un ganchito mío, ese color, ok, también elijo cosas de textura, por ejemplo esta pajita, esta mallita, que todavía no lo he utilizado, pero quiero hacer algo con ella, las flores, elijo también tinturas, por supuesto mis bases, voy a trabajar con estos tubos que me colaboró la tienda Art Eris de Art Basis, que es el, el gieso transparente, el heavy gieso blanco y el heavy gieso negro, ok? utilizo esto, utilizo también esto para pegar los, los, los elementos, el heavy body gel, también estoy utilizando estas tintas que son vintage, estas, que compré hace poco de segunda mano, que no sé si todavía están en el mercado, pero son, son inks, son tintas para envejecidos, son muy líquidas, pero manchan, entonces por eso es el, es el look and feel de, de estos layout bien envejecidos, eh, voy a utilizar en el, en este layout, estos dos tonos, que son Distress, pero yo les puse esto para, para ver los tonos que, que quería, fíjense que es más o menos lo que tengo acá, quiero utilizar estas tintas acá, que predominen, entonces por ende no voy a utilizar la azul que estaba utilizando antes, y bueno, también saco varios acrílicos, yo saco más o menos una gama, esto, este glitter que me encanta, saco, que tal vez los uso y tal vez no, pero lo tengo a mano, ok? al tener las cosas a mano, entonces es mucho más fácil, eh, empezar a componer, o sea bueno, una vez dicho esto, voy a, a, como siempre adelantar la cámara y hacer el proceso de la composición de este layout, para que vean más o menos, eh, de que se trata, no? Entonces bueno, quédense conmigo y, y disfruten el, el proceso de creación, de esta, eh, ella es mi abuela por parte de papá, cuando estaba joven, cuando estaba bebé, me pareció demasiado bella, y demasiado romántico, entonces que, que hice acá, bueno, aquí pegué, eh, layers de, de papeles, todavía no los, eh, eh, pero más o menos, esta es la posición que quiero, y lo voy a posicionar en la esquina superior, eh, perdón, en la esquina inferior derecha, de esta forma, ok? Es un reto, eh, componer en formatos verticales, con fotos tan grandes, pero bueno, estoy haciendo mi mejor, mi mejor esfuerzo, y lo que voy a hacer es colocarle elementos pesados acá, de manera que sostengan todo este formato, ven? Ven que sostienen? Esto lo, me gusto aquí, entonces que hago en frío, sin, sin pegar ni un solo elemento, hago una pseudo composición, y allí veo más o menos, esto puede cambiar, pero allí veo más o menos los elementos, sobre todo los más grandes, en donde los quiero, a veces tomo fotos, también es una buena idea de tomar una foto, de la, de la composición que, eh, logramos o que nos gusta, eh, antes de pegar, para tener referencia, entonces, bueno, sin, sin más habladera, empiezo con, con, con el proceso. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.